Música Hoy en rueda de prensa, Román Rodríguez, diputado regional y presidente de Nueva Canaria, junto a la diputada Carmen Rosa Hernández, han explicado que, siguiendo su compromiso adquirido de dar cuenta periódicamente a la ciudadanía de sus actividades parlamentarias, han comentado los tres ejes fundamentales que son el primero, la crisis económica y la lucha contra el desempleo, que alcanza el 32%. El segundo es la reorientación del modelo económico hacia la sostenibilidad. Y el tercero, la defensa de los servicios públicos. Para lo cual, Nueva Canaria ha presentado más de 700 iniciativas parlamentarias. Muy buenos días, muchísimas gracias por la presencia. El objeto de la convocatoria es presentarles una memoria de la actividad de este año de los dos diputados de Nueva Canaria en el Parlamento de Canaria. Yo suelo hacer unas consideraciones de orden general para que Carmen entre a explicar la razón de por qué creemos que hay que dar cuenta cada año de lo que hacemos. Y decirles que nosotros accedimos al Parlamento de Canaria a pesar de las dificultades de este sistema electoral, después de haberlo intentado en la anterior legislatura y aunque disponíamos de votos suficientes para tener representación, las barreras electorales impidieron nuestra presencia en el Parlamento. En esta ocasión, ni las barreras han podido con Nueva Canaria. A pesar del injusto sistema electoral, logramos en las elecciones al Parlamento 83.000 votos, el 9,3% de los votos emitidos. Superamos claramente, por tanto, la barrera del 6% y eso nos ha permitido estar en el Parlamento. Fuimos la fuerza política que más incrementó el apoyo para acceder al Parlamento. Pasamos de 53.000 votos a 83.000 votos, prácticamente un 62%. Y lo hicimos con un programa, con un programa de defensa de los intereses generales, del autogobierno, de los servicios públicos, de la democracia, de la participación. Y hemos considerado, y esta va a ser la tónica a seguir, que toca dar cuenta periódicamente de lo que hacemos y es lo que intentamos con esta primera propuesta de memoria del primer año de trabajo parlamentario que Carmen pasa a comentarle. Gracias por acompañarnos en esta presentación de lo que entendemos que es parte de nuestro trabajo como diputados, que es dar cuentas, rendir cuentas a la sociedad canaria del trabajo de este primer año parlamentario. Si la rendición de cuentas es un elemento de salud o un indicador de salud democrática y es un sano ejercicio que se debiera hacer con normalidad, en un momento donde se cuestiona a los gobiernos, en un momento donde se cuestionan las instituciones, en un momento donde la política y los políticos estamos en el centro del ojo del huracán, entendemos que rendir cuentas a la sociedad de nuestro trabajo, del papel que jugamos en la sociedad, es especialmente importante. Por tanto, tenemos ese compromiso de que aquellas personas que confiaron en nosotros, esos más de 80.000 canarios que depositaron el voto en Nueva Canaria, vean en sus representantes a personas comprometidas con mejorar la realidad social, la realidad económica de Canaria. Vamos a hacer llegar este documento, esta memoria a toda la sociedad, primero a través de las redes sociales, como instrumento de comunicación, a través de los medios que nos ofrecen las redes y también, en este formato que vengo hoy aquí como memoria, pues a toda la sociedad organizada a través de distintos colectivos, plataformas del ámbito de la cultura, de la educación, de la organización en colectivos vecinales, etc. Yo quisiera destacar, es algo en lo que Román profundizará más, más que en el valor cuantitativo, que es importante, son más de 700 iniciativas, estando en nuestro grupo el mayor impulso y dinamismo del Parlamento Canario, a pesar de nuestra baja representación, resaltar, aparte del valor cuantitativo, el valor cualitativo de esas iniciativas. Nosotros hemos entendido que nuestras labores en el Parlamento no se debe circunscribir meramente a una parte fundamental, que es la de hacer propuestas y a debatir las leyes, sino que también hemos querido convertirnos en una correa transmisora, en una voz de la ciudadanía canaria, de manera que durante este año hemos mantenido una intensa relación, una intensa comunicación con los distintos colectivos que existen en las islas. Desde el ámbito de lo social, en un momento especialmente delicado para la gente que lo está pasando mal, hemos querido estar cerca de los dos colegios profesionales de trabajo social, hemos querido estar cerca de los comités de empresa, de las personas que se han acercado a nosotros para trasladarnos sus problemas del ámbito de la educación, del ámbito de la cultura, del ámbito del deporte, y por tanto, muchas de estas propuestas, de las proposiciones no de ley que hemos elevado al Parlamento y que además en muchas ocasiones han contado con el apoyo unánime de la Cámara, han sido propuestas que emanan directamente de la ciudadanía. Yo quisiera resaltar ese valor porque creo que es un ejercicio hacia el que tenemos que caminar en un momento donde la gente se aleja peligrosamente de las instituciones. El hecho de que existan colectivos que se acerquen a un grupo parlamentario para proponer la iniciativa tiene un valor para nosotros esencial. Para finalizar, solo decirles que este será nuestro modelo de trabajo, que continuaremos el resto de la legislatura dando cuentas anualmente de nuestra labor, porque entendemos que es nuestra obligación y porque entendemos además que es necesario en estos momentos, como decía antes, hacerlo de manera intensa, que seguiremos abiertos a que los colectivos y a que la sociedad nos haga llegar sus propuestas, sus ideas, sus quejas, sus reivindicaciones, y a seguir convirtiéndonos en el Parlamento en lo que hemos intentado hacer durante este año, en ser un altavoz, en ser un portavoz de la voz de los canarios y de las canarias en la sede de la soberanía popular. Esto es un deber decirle a la gente lo que has hecho con la confianza que depositaron en ti y creemos que hay que hacerlo siempre y en todos los ámbitos. En el caso del Parlamento se me apuran con más razón, porque la conexión directa con los ciudadanos es de otra naturaleza, es más compleja. Siempre es a través de colectivos e instituciones. Hay ámbitos institucionales como los ayuntamientos donde la relación es directísima con los ciudadanos de a pie, aquí te reúnes con colectivos. ¿Qué hemos hecho nosotros durante este año? Primero, cumplir nuestro programa que hicimos a conciencia y explicamos en la campaña electoral. Y además, recoger las inquietudes de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, de la sociedad viva que hay en Canarias. Hemos mantenido más de 70 reuniones con colectivos y hemos reflejado aquí algunas de ellas para lo que llamamos escucha activa. Digamos, escuchar a la gente que ha perdido el empleo, que está en las listas de espera, que está en lucha por mejorar la sanidad o los agricultores por mejorar su futuro, es fundamental para inyectar de sabiduría y de acierto la labor de los parlamentarios. Esta memoria, por lo tanto, es dar cuenta de la confianza depositada utilizando nuestro compromiso programático, pero también, insisto, escuchando a la gente. ¿Qué hemos hecho? Esencialmente tres grandes actividades, o centrales en tres grandes temas. Crisis económica. Hemos tratado de imprimir en nuestras posiciones frente a la crisis esperanza y alternativa. Somos contrarios a cómo se está manejando esta crisis y hemos reflejado en nuestras iniciativas en este año nuestra visión distinta, alternativa, esperanzadora. Hay solución, hay salida. El problema es que las medidas que se adoptan van en sentido contrario al interés general. La segunda cuestión que hemos hecho de forma notable, insistente y reiterada es defender los servicios públicos. La sanidad, la educación y los servicios sociales son servicios básicos que redistribuyen riqueza, que generan bienestar y cohesión, que hoy están en peligro. Y nosotros hemos hecho una defensa a ultranza de todo ese entramado de servicios que hemos conquistado y que hoy están en peligro. Y la tercera cuestión que hemos puesto en valor en nuestra acción en el Parlamento es la participación, escuchar a la gente. A través de ese procedimiento que le hemos apuntado, pero defendiendo, por ejemplo, las iniciativas legislativas que proceden de los ciudadanos, las ILP, las iniciativas legislativas populares. Defendiendo, y lo haremos en esta legislatura, cambiar el sistema electoral. Digamos que toda nuestra actividad sea centrada en discutir y proponer alternativas a la crisis, en defender los servicios públicos, defender las instituciones democráticas y defender, sobre todo, más participación y más respeto a la opinión ciudadana. En la memoria podrán ver que es un documento sencillo, donde hacemos una presentación, Carmen y yo, de los compromisos adquiridos y tocamos desde el debate de investidura a las grandes leyes, en las que hemos presentado enmiendas a la totalidad, a la ton más importante, al resto de las leyes, a las resoluciones, a las comunicaciones del Parlamento, a los mecanismos de control. Hasta el punto que Carmen y yo representamos aproximadamente el 3% de los diputados y hemos hecho el 17% de la actividad parlamentaria. Es decir, bastante más que lo que nos correspondería por el peso cuantitativo que representamos. Y esto lo hemos hecho porque es nuestro deber, porque tenemos programa, porque escuchamos a la gente y, por lo tanto, tenemos propuestas. Hemos hecho más de 700 iniciativas en el primer año de legislatura. Hemos colocado, en términos relativos al grupo mixto, como el grupo más activo. En términos absolutos no puede ser, aunque en términos absolutos también superamos a otros dos grupos. Y ahí están las estadísticas y los datos que son oficiales. En cualquier caso, se trataba de eso. Enumeramos también aquí las iniciativas que consideramos más relevantes por si los ciudadanos quisieran recurrir a ellas. Vamos a tener esto en soporte digital, lógicamente, de manera que haremos una distribución de estos contenidos en papel y en soporte digital a los colectivos, a las instituciones, a los medios de comunicación y, en definitiva, difundir y dar cuenta. Este era el objeto de la convocatoria y nos comprometemos a mantener este estilo de evaluar, hacer un balance de nuestra actividad cada año y presentarlo a la opinión pública. Insisto, siempre con la referencia de nuestro programa y lo que captemos de la ciudadanía en este momento tan difícil que es lo que hemos pretendido resumir aquí de manera muy esquemática para que sea manejable. Pocas cifras, poca letra, muchas fotos, pero datos. Este rescate está condicionado por las leyes y por la usura de los mercados financieros. Esto era bastante inevitable en estas condiciones y las consecuencias son más recortes y más centralismo. Todo esto tiene más tela, pero por simplificarle, por quitar la paja y quedarnos con el grano, esto es lo que hay. Y lo que se dice por ahí no es verdad. No sé si hay ignorancia o mala fe, pero que no pasa nada no es verdad. Esto no es lo mismo. Dice, no, es que esto es como ir al Santander, ha dicho alguien por ahí. Oiga, no. Esto es a un fondo que responde a una ley, a una reforma constitucional y que tiene unas condiciones durísimas en relación al gasto que te obliga a nuevos ajustes y que además te controlan todo. Y hay que leer el boletín oficial del Estado para saber las consecuencias y las condiciones de este tema. De manera que mala noticia, más hipoteca, peor futuro, más recortes, más depresión, más paro, peores servicios públicos. Y ni les cuento, dentro de pocas semanas nos encontraremos seguros para ello, cuando se articulen los presupuestos de esta comunidad. Ni les cuento. Entre esto, la ley de presupuesto y la depresión económica, el presupuesto del próximo año va a ser para no dormir. Nosotros somos firmes defensores de que existan medios de comunicación de titularidad pública. Creemos que en un Estado moderno los medios públicos deben existir y que si cumplen con su deber son básicos para estructurar una sociedad moderna y democrática. Creemos que la radiotelevisión pública estatal y canaria deben existir, incluso en medio de la crisis, porque son o deben ser garantía de información veraz, de pluralismo y de formación. Por lo tanto, dejamos claro eso porque ahora también hay muchos que cuestionan esto. Además, creemos que la regulación del mercado privado se tiene que hacer de manera transparente y equilibrada. Los procesos de adjudicación de las TDT, de la televisión digital terrestre, de los concursos de la tele y de la frecuencia, están judicializados. Y hay un montón de sentencias que los cuestionan. Yo no soy un experto en la materia, porque uno no puede estar en todas, pero es evidente que todos los procesos concursales que han presidido los últimos años o las decisiones de asignación de frecuencia han sido cuestionados en los tribunales. No me voy a pronunciar por el final de la película, porque los tribunales lo dirán, pero sentencias muchas, en las TD3, en todas las islas, en los concursos también, y en lo de la radio, mismo camino. De manera que habría bien el gobierno en cambiar y en rectificar, porque es que las pierde todas en los tribunales.